hola mi gente bella hoy les quiero mostrar a ustedes lo que yo compré en especial mi gente en Walmart hay muchísimas cosas ropas y muchas cosas más en especial miren esto mi gente yo compré esto en Walmart miren qué belleza miren me encantan eso ya que citó así para ponerlo por arriba de la ropa mi gente eso hay que estar ustedes saben miren esto costaba miren 18 dólares ahí está 18.50 y nada más me salió por 6 dólares mi gente veanlo pues 6 dólares me salió ahí está y este ya que con zipper me salió por 7 dólares nada más me encantó mi gente miren qué belleza en enero en Walmart en Ross mi gente y cojan para allá ahora que está el frío mi gente así que cojan para allá ahora en enero esos días se van a poner con mucho especial en toda la tienda mi gente y también en Ross les quiero decir cojan para rojo mi gente que desde el 24 de diciembre habrá mucho especial mi gente así que no se pierda de ir a comprar barato